Máscara El sabor y la dulzura Contigo yo fui ternura Y tú conmigo en la bimbo Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Pero tú, tú, tú me diste a comer pescado Sin tú quitarle la espina Le mostré, diste a ti, nina Con tu sabor a melao Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Camponera Óyeme, Luis Cruz Juntos de nuevo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Mujeres como tú, mujeres como tú Que yo la mando pa' la escuela ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Que me quitaste tú, soñaría aquel mundo ahora mismo No quiero sentirme ilusionado, ni pensar en los besos que me diste Seguiré sin soñar, sin volverte a besar, la vida lo quiere así Oye, yo seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar, la vida lo quiere así Seguiré, 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 sin soñar, sin volverte a besar Amada prenda querida, no pude vivir sin verte, y aunque estés arrepentida No quiero volver a verte más Seguiré, 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 sin soñar, sin volverte a besar El amor y el interés, se fueron al campo un día Y más pudo el interés, que el amor que esa negra me tenía Seguiré, 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 sin soñar, sin volverte a besar ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 ¡Que viva la música! Que viva la música criolla Que viva la música Que viva la bomba en plena Que viva la música Que viva la música colombiana Que viva la música Música venezolana Que viva la música Tampuritos panameños Que viva la música Que viva la música cubana Que viva la música ¡Oye! ¡Omena y Arreba Rendo! Ponzón Café y a Dalberto Santiago La gente en el barrio empieza Suena la trompeta en tu vera La gente en el barrio va a empezar Suena la trompeta en tu vera La gente en el barrio va a empezar Suena la trompeta en tu vera Suena la tumba, la tumba moderna Suena la baila, la baila moderna Suena la tumba, la tumba moderna Suena la baila, la baila moderna Suena la tumba, la baila moderna Suena la tumba, la baila moderna Por eso digo con gran orgullo Pero que viva la música Suena la tumba, la baila moderna Que Dios te tenga la gloria Suena la tumba, la baila moderna